La infraestructura deportiva de Río Verde y de sus escuelas hicieron posible que el municipio fuera el anfitrión de los 24 Juegos Deportivos Estatales de Educación Básica en la disciplina del handball o balón mano, los cuales fueron inaugurados este domingo en la plaza principal por autoridades de la CEGE y el SER, además de las autoridades municipales que recibieron a los jóvenes deportistas de las cuatro regiones del estado de San Luis Potosí. Con el permiso de nuestro señor presidente municipal y sin más preámbulo por el clima, a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, del Departamento de Educación Física de CEGE y del Sistema Educativo Estatal Regular, el día de hoy, domingo 12 de marzo del año 2023 y siendo las 20 horas con 36 minutos, me permito dar por inaugurados los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica en el Deporte de Handball. Bienvenidos a todos y felicidades, que ganen los mejores. Buenas noches. Pese a la tormenta eléctrica que se dejó sentir minutos después, se logró concluir una breve inauguración sin poner en riesgo a los estudiantes que este lunes iniciaron sus encuentros deportivos que son coordinados por el profesor Agustín Martínez Marqués. La inauguración fue aprovechada para homenajear al profesor Juan José Méndez Araiza, fuerte impulsor del deporte en el sistema educativo estatal regular. Estamos trabajando con mucho compromiso con las escuelas y hoy por hoy lo demostramos estando aquí con ustedes y facilitándoles todo lo necesario para que puedan tener estos Juegos en armonía y decirles que están en el municipio más seguro de todo el estado. Así que jueguen, diviértanse, pásensela bien y nuevamente bienvenidos a Río Verde, la capital del mundo. Los estudiantes desfilaron por la calle Morelos y luego tomaron protesta ante el presidium de conducirse con honor deportivo durante la justa deportiva. Las competencias se realizarán en Río Verde durante este lunes y el martes.